Quisiéramos viajar en un barco lento, ¿verdad? O tal vez tener una casa propia, una buena casa. Pero hay personas también que tal vez dicen, no, quiero viajar, quiero conocer el mundo. ¿Verdad que sí? Todos tenemos nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero muchas veces nos sentimos, como en el papel, rotos, ¿sí o no? Menina, me siento, nos sentimos a veces rotos. Y a veces tenemos hasta ganas de quitarnos la vida. Mira, quitarnos la vida. Pero le ponemos, muchachos, que ahí arriba hay alguien que nos ama. Ay, mire, papito Dios. Porque tal vez tenemos un mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a que nos volvamos a vivir. ¿Sabes qué dijo un físico, matemático, filósofo, Belén Pascal? En el corazón de todo ser humano existe un vacío del tamaño de Dios. Ahorita que Dios los ayude en toda nuestra vida. Muchachos, que Dios les bendiga y esperamos que les haya gustado este tiempo. Les bendiga. ¿Cuántos dedos hay en las manos? ¿Cuántos dedos hay en los pies? ¿Cuántos sentidos? ¡Mirense en la fruta! ¡Manzana! ¿Hace la mano quien pensó en esta fruta? Yo, 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 no. Yo dije manzana. ¿Cuántos? La mayoría, ¿no es cierto? Yo sí. ¡Manzana! ¡Manzana!